Big Hero 6. Hero y sus amigos defienden San Fransokio. Descubre con las figuras de acción sus superpoderes. Golpeo de puño. Fred dispara fuego. Increíble. Llega Mega Baymax volador. Dispara su puño. Despliega sus alas y a volar. Recorre San Fransokio y derrota a Yokai. Juguetes Big Hero 6 de Bandai. Estas navidades solo en el corte inglés.